¿Qué tal amigos de YouTube y de todas las redes sociales? Les saluda su amigo Juan José Brujo Curandero Ferreña Fado. Bueno, como he prometido, que a través de mis programaciones, a través de mis videos, voy a estar ayudando, enseñando ciertos secretos que usted puede realizar para de esta manera poder atraer al ser amado. Hoy vives en dificultades, tienes problemas, has peleado con el ser amado, le has insultado y esta persona, bueno, pues resentida se fue, se alejó y hoy ya no quiere volver contigo. Hoy incluso, después de estar hasta rechazando, ya te has humillado, le has pedido hasta de rodillas que regrese, pero esa persona ya no quiere nada contigo. Bueno, y en otros casos se ha dado de que tu pareja se ha enamorado quizás de otro hombre o de otra mujer y hoy estás en desesperación, quieres recuperar ese amor y no lo puedes lograr. Y tal vez ya has recurrido por ahí a ciertos secretistas, a ciertos conocedores en ciencias ocultas o conocedores de secretos para el amor, pero más sin embargo han fallado y no has obtenido los resultados que estás necesitando o que deseas. Bueno, hoy día yo quiero enseñarte un secreto, así que estar pendiente, porque voy a indicarte cómo es que usted puede recuperar un amor que se fue, que se alejó y que hoy te rechaza, por ejemplo. Es un secreto muy bueno que a muchos les he realizado y gracias a este secreto muchos han recuperado ese amor perdido, ese amor que incluso los estaba rechazando. Ustedes tienen que conseguir un San Antonio, vean, aquí hay un San Antonio. No necesariamente el San Antonio tiene que ser de este tamaño. El San Antonio puede ser más pequeño. Usted lo puede comprar un santito de San Antonio, así, un bultito mejor dicho, y este San Antonio lo van a trabajar. Este es un secreto con San Antonio, San Antonio de Pagua, San Antonio del amor. Bueno, ¿qué va a hacer usted? Bueno, aquí voy a poner como ejemplo, digamos, que esta es la foto de tu pareja. Vamos a poner como ejemplo. Es la foto de tu pareja. Este secreto lo vamos a hacer, o usted lo va a hacer, un día jueves para viernes o lunes para martes. ¿Ya? Acá en la foto de su pareja, usted va a escribir el nombre completo de su pareja y también su fecha de nacimiento. ¿Ya? Entonces, al San Antonito, usted tiene que hacerle bendecir. Es muy importante que usted le haga bendecir a San Antonio. Usted vaya a misa y le pide al curita que le haga su bendición o le dé la bendición a San Antonio de Pago. Entonces, como te explicaba, un día lunes para martes o jueves para viernes. Esto tienes que hacerlo en horas de la noche. ¿Ya? En horas de la noche. Te explicaba, hagamos de cuenta, como ejemplo, que es de la fotografía de tu pareja. Ya, escribes el nombre y la fecha de nacimiento. Nombres completos. ¿Ya? Vas a conseguir ruda macho y ruda hembra. Muy importante. Un ramito de ruda hembra o una ramita de ruda hembra y una ramita de ruda macho. Entonces, tú vas a colocar de esta forma, así de esta forma, la fotografía del ser amado y sobre la foto vas a colocar el ramito de ruda macho y ruda hembra. Y a San Antonio del amor lo vas a hacer de la siguiente manera. Lo vas a colocar así, con la cabeza. Lógico que tienes que ponerlo en un lugar donde que puedas apoyar a San Antonio para que esté en esta posición. Así. Ahora, usted lo hace de lunes para martes o de jueves para viernes. Escucharme bien, observar bien lo que vamos a hacer. Acá, en la noche de lunes o la noche de jueves, tú le vas a pedir, pero tienes que hacerlo de rodillas, tienes que pedirle a San Antonio que esa persona que tú amas vuelva, regrese, hazlo con tus propias palabras, pídele con tus propias palabras, hazlo de corazón, hazlo con fe. ¿Ya? Ahora, después que hayas hecho esto, tienes que conseguirte tres velitas también, tres velitas blancas, normales, comunes y corrientes. En las velitas blancas vas a escribir el nombre tuyo y el nombre de tu pareja. Escribes acá, así, desde arriba para abajo, ambos nombres, nombre tuyo y nombre de tu pareja, acá, hacia abajo. ¿Ya? En las tres velitas. Estas tres velitas las vas a colocar en un plato. Entonces, las vas a parar las tres velitas y después de que tú le hayas pedido de rodillas a San Antonio que tu pareja regrese, tu pareja vuelva, prendes las tres velitas. Ahí lo dejas toda la noche que se vele. Esto tienes que hacerlo. Escucharme bien, es un secreto que yo te estoy entregando porque lo he prometido y así voy a entregar muchos secretos más. Tienes que hacerlo. Si empiezas lunes, tienes que hacerlo tres lunes o tres jueves. ¿Ya? Son tres semanas que hay que trabajar. A la mañana siguiente, el día martes o el día viernes, tú regresas a San Antonio y lo vuelves a parar normalmente, pero ya lo colocas encima de la foto de tu pareja y ahí lo dejas. Ahí lo dejas. Si lo hiciste el lunes, hasta el próximo lunes que tienes que volver a voltear otra vez a San Antonio de Cabeza y hacer la misma operación o el mismo procedimiento. ¿Ok? Igualmente con las velas y así este secreto te va a ayudar a que tú puedas recuperar ese amor que se fue, ese amor que se alejó. Yo soy Juan José, brujo curandero ferreñafano. Yo soy de una provincia llamada Ferreñafe que queda en el departamento de Lambayeque norte peruano. Usted quiere contactar conmigo, usted quiere entrevistarse conmigo porque no solamente hago secretos para el amor sino también realizo trabajos para curar enfermedades raras, desconocidas. Muchas personas a mí me visitan para de esta manera yo poder curarlas. personas que vienen de otros países, de otros departamentos acá en todo el Perú me visitan. Yo trabajo con el San Pedro, trabajo con el tabaco negro, cingando el tabaco negro, trabajo con la purga contra hechizo. Vamos a trabajar martes o día viernes, esto lo hacemos en horas de la noche, las mesadas que yo realizo los hago en horas de la noche. Entonces muchas personas participan de mis mesadas, 30 personas, 35, 40 a veces, hasta más personas. Son los martes y los viernes. Lo hacemos en horas de la noche. Son mesas de sanación, mesas de liberación. Estás enfermo, has decaído económicamente, no te va bien, has fracasado en todo, quieres levantar tu suerte. Yo soy secretista, soy ritualista y voy a hacerte un ritual para la salud, un ritual para el amor, un ritual para los negocios, un ritual para que puedas triunfar, salir adelante. Muchos empresarios a mí me visitan, mucha gente de la farándula, amigos artistas me visitan, amigos deportistas de igual manera, me visitan políticos a los cuales yo les entrego mis secretos, les levanto su suerte. Muchos hoy me conocen, muchos me recomiendan e incluso. Ahora, si usted quiere contactarme, usted viaje, viaje al norte peruano, a Chiclayo, donde tengo mi oficina principal en la ciudad de Chiclayo. Atiendo en avenida Luis González 830 en el tercer piso. Anoten, aquellos que se interesen y que quieran visitarme personalmente, lo pueden hacer en Chiclayo, en avenida Luis González 830, subir al tercer piso. Los que deseen contactarme vía telefónica, así es, los que deseen contactarme vía telefónica, lo pueden hacer a mi número celular al 951-49-2013. Así es, amigos, 951-49-2013. Usted, que está en el extranjero, usted que vive en otro país y quiere contactarse conmigo vía WhatsApp, anteponga el código de Perú, 0051. Anoten, si anoten, 0051, el código de Perú, luego agregan mi número que es el 951-49-2013. Usted contáctenme, cualquiera sea su problema, cualquiera sea su dificultad. Yo soy brujo, curandero, así es, amigos oyentes, soy de la ciudad de Ferreñafe, descendiente de los Icán. Bueno, yo sé de muchos secretos, como vuelvo a repetir, para levantar tu suerte, levantarte económicamente, levantarte en el campo sentimental y también en el campo de la salud. Todos ustedes que deseen visitarme lo pueden hacer a Chiclayo o contactarme vía mi número telefónico vía WhatsApp, también lo pueden hacer marcando al 951-49-2013. En los programas posteriores voy a seguir ayudándolos con otros secretos para el amor, secretos también para levantar los negocios. Usted que tiene su restaurante, su tienda de ropa, su boutique, usted que tiene su panadería, usted que tiene sus almacenes, usted que tiene sus empresas, usted que hoy vende repuestos, que vende por ejemplo motocicletas o cualquiera sea el negocio, yo voy a enseñarte de secretos para que usted lo haga y usted pueda levantar su suerte y vengan los buenos clientes mejores su economía. Bueno, les habló su amigo Juan José Brujo Curandero Ferreña Ferreña Fano Hasta la próxima.